Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo espectacular, hoy estamos en un vídeo impresionante, increíble La muerte persigue a Auronplay, ya sabéis que es una serie que de vez en cuando traemos a un youtuber donde le pasa algo paranormal y, bueno, es el título, no es que la muerte en sí le persiga, pero es como se llama la serie, ¿sabes? Ahora no quiero que venga nadie, ¿cómo que la muerte? A ver, es como se llama la serie A Auronplay le han sucedido en directo tres cositas, bueno en directo, en un vídeo le pasó una cosita y en directo le pasó otra cosita Que son sucesos paranormales, que para nada son preparados, porque Auronplay no creo que vaya a preparar esto Y la verdad que son un poco raros, que tú lo ves y dices tú, ¿qué está pasando? Así que vamos a verlo, vamos a analizarlo, si no conoces estos casos, pues yo te lo enseño Quiero que opines, quiero que me comentes para ti qué es lo que está pasando Ahí está la vela de los likes, que si la ves, ¡pum! tienes que dejar tu like y suscribirte Así que corre, suscríbete, vamos a ver esto, que estoy súper intrigado, o sea, de verdad que tengo muchísimas ganas Vamos a ver esto, esto pasó creo que en 2016 o 2017, vamos a ver lo que pasa con Auronplay Algo pasó en el vídeo de Auronplay, fijaros El primer suceso le ocurrió al famoso blogger español, Auronplay Auronplay Veamos Venga En el segundo vídeo que subí sobre aspirantes a gran hermano Fuente Auronplay, vale, gracias, si no es que no lo sabía Ocurrió una cosa muy rara en el vídeo, un rotulador, concretamente este de aquí, se movió solo Os pongo el fragmento de vídeo para que lo veáis Eh, sí, sí, ya te llamaremos, vale, ya te apuntamos aquí en la lista Fijaros el rotulador Vale, ya te apuntamos aquí en la lista Yo es que no me di cuenta, yo grabé el vídeo, lo rendericé, lo subí a YouTube y no sabía nada de esto Hasta que luego más tarde cogí el móvil, miré Twitter para ver qué opinaba la gente del vídeo Y vi muchos comentarios de gente en plan, oye, que en el minuto 6 no sé qué, hay un rotulador que se mueve solo Y como vi que tanta gente decía lo mismo, dije, hostia, voy a ver qué pasa Y me quedé muy flipado, la verdad, porque ni muchísimo menos estaba preparado, lo moví yo Claro, claro Mucha gente decía que puede ser una corriente de aire, pero es que tengo las ventanas cerradas para grabar La puerta también, no lo entiendo Yo también pensé que a lo mejor yo había golpeado la mesa sin querer Pero es que tampoco, o sea, este es el rotulador, yo golpeo la mesa Y el rotulador se mueve, pero no de esa manera, por favor, que dio un giro así No tengo ninguna explicación lógica para daros, porque no tengo ni idea de lo que pasó Pero bueno, oye, si hay un espíritu y le apetece de vez en cuando volverme el rotulador Pues mira, me sirve, mientras no se me aparezca por las noches de puta madre Es que es turbio, es turbio, como se mueve el rotulador Vale, este es el primer caso de AuronPlay Y él mismo lo dice, ¿no? Que no sabe qué ha pasado O sea, un rotulador se le mueve, es que como se le mueve el rotulador es, de verdad, me gusta verlo Sí, sí, ya te llamaremos, ¿vale? Fíjate cómo se mueve Ya te apuntamos aquí en la lista Amaremos, ¿vale? Ya te apuntamos aquí en la lista Yo es que no me di cuenta Te lo juro que es que no tengo explicación O sea, es que como se mueve no tengo explicación Y ya habéis visto que si pega el golpe se mueve hacia el otro lado Es que da como una vuelta a tu guapa No lo comprendo De verdad que yo, a día de hoy, mira que esto pasó hace años Esto pasó en 2017, 2016 Todavía no lo encuentro ninguna explicación ¿Sabes? La gente dice que lo movió AuronPlay con el brazo, pero... La lista amaremos, ¿vale? Dice que lo movió con el brazo ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! AuronPlay lo movió con el brazo ¿Qué dice? Luego esto fue lo que le pasó en directo También quiero que lo veáis porque, bueno... ¿Quieres saber qué prefieres? Poder reabrir el caso Fíjate el trofeo Con la probabilidad baja de no saber nunca la verdad O mantener el caso cerrado Y saber la verdad absoluta de lo que pasó ¿Qué pasó? Pero no poder decirle a nadie ¿Qué cojones? Aquí lo que me sorprende es que AuronPlay Sabe que se va a mover antes de que se mueva O sea, fíjate ¿Vale? Quiero que lo veáis Quiero que lo veáis como, de repente, el cable se mueve No sé cómo se mueve el cable, fíjate El cable se mueve solo El cable se mueve solo Y AuronPlay ya... Ya gira AuronPlay gira la cabeza AuronPlay gira la cabeza antes de que se caiga En plan, ¿quién mueve el cable? ¿Qué ha pasado? Yo, mi teoría era de que su gato tocó el cable y se cayó Pero él dice que no Mira ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Claro, es que es un tirón Claro, es que es una locura ¿Hay clip de esto? ¿Para poder verlo? Hola, Manuel Esta pregunta viene por parte de Indy Que quiere saber ¿Qué prefieres? ¿Poder reabrir? No, no, no Esto no ha sido nada normal, ¿eh? Te lo digo en serio O sea, porque esto Si os fijáis La base Mira Mira, mira Es que es muy rayante Quiero verlo más Es muy rayante Y lo ve varias veces Es muy rayante Es que es una locura, tío Porque es que se mueve muy raro, tío Es que yo lo veo Y es que se mueve muy raro Porque es como que alguien tira del cable No lo sé Yo digo Hostia, es el gato Pero es que no Es que no No lo sé, tío No lo sé Ah, por ejemplo, este Fijaros Ahora me ponen la luz del LED Y escuchan ruidos de fantasmas He puesto los LEDs De puta madre, ¿eh? De puta madre No han durado ni 24 horas Ya están ahí en el suelo Pero qué mierda es esta, tío Pero es que los otros también, ¿sabes? Empiezan ahí Va por ahí Ahí ya se han caído Pero ¿Qué ha pasado? Hay fantasmas en el... ¡Tengo miedo! Si hay algún fantasma en esta habitación Que dé alguna señal Haz algún ruido o algo Si hay alguien aquí Es mentira, ¿no? Pero, bueno Me hace gracia Venga Venga, Steve Ya sé que Steve es tu amigo Pero te voy a llamar Steve Está ahí No huyas Por una vez Vamos a acabar Con esta moda de vídeos de terror ¡Acércate! ¡Grábalo, coño! ¡Grábalo! ¡Métele una paliza, tío! Alguien lo te... Que se acabe ya esto, coño Steve Échale huevos, coño Échale huevos ¡Aguanta, Steve, eh! Resiste, Steve Ha gritado en plan... ¡Hostia! Pero aguanta, ¿eh? ¡Vamos, Steve! ¡Ahí, ahí! ¡Con dos cojones, Steve! ¡Eso es! ¡Bien hecho! Grábalo de cerca Dos huevos, Steve, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Va, lo tir... Coño, menudo brazo, ¿no? ¡Hijo puto! Steve Yo de ti me voy, ¿eh? Esto no pinta bien Steve Abortar misión No pinta bien Steve Abortar misión Vete, vete No seas tonto Que esto no pinta bien Mira el brazo que me lleva eso Abortar misión Soldado Vuelva a base No pinta bien ¿Qué es eso, tío? A ver Mira, Steve Lo tienes aquí El último esfuerzo, Steve Con dos cojones ¡Dale! Qué cabrón AuronPlay Uy Pues no está Hasta aquí ha llegado Steve Pero Steve Ha aguantado más Que ningún vídeo Sí, sí, sí Bien, Steve Bien Retirada, retirada Abortar misión Retirada, retirada Me encanta como comenta AuronP Los vídeos, tío Pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo Hay más casos paranormales Tanto del Rubius FernanFlo Ya lo vimos Pero hay más De MrBeast también Ha subido de vez en cuando Alguno que me gustaría enseñaroslo Hay bastantes Streamers, youtubers Que aparecen cositas Eh, Juan Guerlizo También le pasan cositas Y más Déjame un like Si quieres que investiguemos Y nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Hasta luego Muchacha ¡Eh! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete